Desde ese punto conduce a la mujer que tienes delante de ti hacia la rotación en el sentido del reloj. Tira suavemente de ella, manteniendo la mano izquierda baja y levantando la derecha, llevándola entre los dos y luego por encima de la cabeza de la mujer. Cuando ella esté de espaldas a ti, empieza a levantar la mano izquierda. Llévala por encima de su cabeza, hazla girar hasta el punto en que ella esté con su lado izquierdo hacia ti y a tu lado derecho. Conecta los pies, suelta la mano derecha, utiliza la mano izquierda para colocar la mano de tu compañera detrás de tu cuello. Luego coloca la mano derecha alrededor de su cintura y saca la mano izquierda en posición de frame. Ahora bailaremos el leap, así que, hombre, desplaza el peso hacia la pierna izquierda y alcanza con la pierna derecha hacia el lado derecho. Fíjate que debes empezar doblando la rodilla izquierda sin desplazar el peso y luego empuja activamente la pierna izquierda desplazando tu peso hacia la derecha. La rodilla derecha está flexionada, no te inclines sobre la mujer. Mantén la espalda recta e inclina la parte superior del cuerpo hacia el lado derecho. Mantén los brazos fuertes y sigue apoyando la espalda de la mujer con la mano derecha. Luego empuja la pierna derecha desplazando el peso hacia la izquierda y sacando a la mujer de la pose. Paremos aquí, para cubrir la perspectiva de la mujer. Ahora gira en el sentido del reloj delante del hombre, dando cuatro pasos, moviéndote en línea recta. Empieza con la pierna derecha. Recuerda mantener los codos ligeramente flexionados durante todas las rotaciones. Además, mantén cierta tensión en las manos para permitir que el compañero te guíe y te ayude con las rotaciones. Mantén los pasos más bien pequeños. Y derecha, izquierda, derecha, izquierda. Conecta, pie derecho con pie izquierdo. Termina en el lado derecho del hombre con tu lado izquierdo hacia él. Me moveré a un lado para que puedan ver. Coloca la mano izquierda sobre los hombros del hombre detrás de su cuello. Y dale la mano derecha por delante para crear un pequeño frame. De vuelta a la posición adecuada. Fíjate en que tienes que estar muy cerca del compañero, llegando con la mano izquierda hasta su hombro izquierdo. Debes estar conectado con él a través del lado izquierdo de tu cuerpo. Ahora bailamos el dip. Dobla las rodillas. Estira la pierna derecha hacia atrás. Empuja activamente la pierna izquierda para desplazar tu peso hacia atrás, hacia la pierna derecha. La rodilla derecha debe estar doblada. La pierna izquierda recta y delante de ti. Dirige las caderas hacia adelante y hacia arriba durante el dip. Mostrémoslo desde delante. Así que mantén la mayor parte del peso sobre la pierna derecha. La rodilla derecha doblada. Dirige las caderas hacia adelante y hacia arriba. Inclina la parte superior del cuerpo y la cabeza hacia atrás, mirando al hombre o girando la cabeza hacia el lado derecho. Evita apoyarte demasiado en el hombre. Intenta mantenerte en tu propio equilibrio tanto como puedas. Al salir de la pose, dobla más la rodilla derecha. Empuja la pierna derecha. Desplaza tu peso hacia adelante. Gira hacia el compañero. Vuelve a la posición neutra. Coloca la mano izquierda en el hombro derecho del hombre. Volvamos a la dirección adecuada. Así que terminaremos el dip con el hombre de cara al público. La mujer de espaldas al público. 8 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 1. Gracias. Gracias. Gracias.